Buenas noches, una dura derrota en casa, especialmente por las sensaciones que hemos transmitido, que creo que no han sido las mejores para poder atraer a nuestra gente y darles la primera victoria en casa. Creo que el equipo ha empezado bien, ha empezado teniendo claro el plan de partida inicial. Yo creo que hemos jugado con solvencia con nuestros interiores y con cierta facilidad. Hemos podido anotar desde el postrebajo y distribuir y conseguir un poquito de creación de partida y no focalizarlo todo en el picarlo central. Y creo que el equipo se ha sentido cómodo. Creo que nos hemos equivocado un poquito en las rotaciones del segundo cuarto. Tendremos que estudiar bien el porqué y cómo podemos implementar el rendimiento del equipo en esas situaciones. Creo que hemos estado un poquito con ojos de intensidad y de anotación. Tendremos que estudiarlo muy bien porque no es la primera vez que nos pasa y tendremos que ponerle solución. El equipo es capaz de sobreponerse desde el tercer cuarto y una vez más ponernos por delante. Yo creo que un juego es verdad que me ha parecido más anímico, más de sensaciones que de buen jugador en sí. Y luego le hemos sido capaces de leer bien las situaciones finales. Cuando un jugador te mete 30 puntos y no siquiera estás en bonus, quiere decir que no estás a la distancia adecuada para defenderlo. Y eso es una falta de concentración. Yo como le he dicho a los jugadores, sabéis que casi siempre suelen decir cosas parecidas, similares, nunca distintas. Hemos jugado cuando nos hemos sentido anímicamente bien. Hemos defendido cuando anímicamente nos hemos sentido bien. Cuando nos hemos sentido bien, cuando hemos atacado bien. Cuando hemos empezado a no atacar bien, hemos empezado a no defender bien. Y eso no puede ser. Nosotros siempre decimos que no podemos cometer dos errores seguidos. Cometemos un error de ejecución, un error de sistema. Y lo siguiente no puede ser un error defensivo. Y hoy en el último cuarto lo hemos hecho. Y luego, es que creo, esto que hablo del estado anímico, del juego, creo que se ha reflejado en el último minuto. Nos hemos dejado llevar cuando es un equipo que podemos jugarnos un básquet, a veras, o no. ¿Quién lo sabe? Estamos en la primera vuelta. Y nos hemos dejado llevar y perdemos de 13 en nuestra casa. Dando una pobre imagen a esos 30 segundos finales, ¿no? Y eso duele, eso duele, eso duele. El equipo tiene que entender y tiene que buscar, como les decía a ellos, por qué están aquí, ¿no? Todos ellos tienen una motivación. Cada uno individualmente tiene una motivación. Uno será una cosa, otro, 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 otro. El cuerpo técnico, cada uno tendrá una motivación. Y todo eso hay que ponerlo al servicio del equipo, ¿no? Y es que hoy ni siquiera hemos perdido balones, ¿no? O sea, que es algo que nos está penalizando mucho, ¿no? Pero creo que el poner esa motivación por la que estamos todos aquí al servicio del equipo es la que hoy nos ha faltado un poco, ¿no? Pero hay que seguir trabajando. Bueno, no era una cuestión hoy de levantar la voz. Era una cuestión más de hacer ver las cosas a la plantilla. De que cuando creemos en nuestro trabajo, y no simplemente en el planteamiento desde el cuerpo técnico, cuando creemos en nuestro trabajo conjunto, el equipo es capaz de jugar bien y es capaz de encontrar situaciones liberadas. Si llegamos al final con malas sensaciones, al final esos tiros liberados no entran. Ya nos ha pasado en cinco o cuatro partidos anteriores, ¿no? Y eso debe la gente entenderlo. A partir de ahí, trabajar. Trabajar. Sabemos que no estamos realizando un buen baloncesto. Sabemos que estamos siendo muy intermitentes en nuestro juego. Y tenemos que encontrar eso que os digo, ¿no? Creo que hay que encontrar esas sinergias, esas simbiosis con los quintetos, porque ahí tenemos mucho trabajo que hacer y creo que por ahí va un poquito la idea en cuanto a la mejora. A partir de ahí, ya no se me olvide, por supuesto, felicitar a David y a su equipo por la victoria, que está haciendo un inicio de temporada excelente y ha sido merecida. Me robé muchos problemas, sobre todo en los segundos después, en los rebotes. En no poder cerrar los rebotes, ¿eso condicionó muchísimo? Sí, yo decía eso, ¿no? Llegamos, hacemos un mal ataque, hacemos una mala defensa, hacemos una defensa, digamos, un poquito más valiente y se nos olvida cerrar el rebote en el lado débil, ¿no? Hacemos un sistema completo hasta el final, sale bien, tiramos, fallamos y hay un balance defensivo que dejamos a su máximo anotador liberado en la línea de tres, ¿no? O sea, todo es consecuencia de... Hay que tener claro que el baloncesto es un deporte maravilloso y te da una oportunidad al instante. Y eso es una máxima que siempre intento llevar en todos los equipos. Es una acción de juego, da igual ataque y defensa, lo hagas bien o lo hagas mal, en pocos segundos tienes una acción directa seguro en la que lo puedes hacer bien. Y eso es el baloncesto y por eso para mí es un deporte tan bonito. Pero eso no ha calado como yo lo veo y tengo que trabajar en que cale. La frustración por cada error nos está penalizando muchísimo. Y uno de los mayores problemas que hay en cualquier deportista es la frustración. No saberla canalizar. Y nosotros no la estamos sabiendo canalizar. Estamos yendo a favor de corriente siempre bien. Pero no juegas 40 minutos bien. Y esos segundos esfuerzos, esas segundas acciones, no digas por qué. Y de verdad, perdonadme si soy insistente, haces un mal ataque, no eres capaz de hacer una buena defensa, no eres capaz de coger ese rebote. Son toda una concatenación de situaciones que no estamos sabiendo leerlas. No lo estamos sabiendo hacer. Y tenemos que saber hacerlo. No podemos ser un equipo que mete 51 puntos en Castellón, alegre, suelto, y no hemos sido capaces de correr ni en contraataque. Ni un sacar el balón, ni un jugar en transición llegando. Bueno, pues hay que buscar esos errores y esos segundos esfuerzos. Es que si no trabajas con segundos esfuerzos, no vas a tener un 40% en triples, ni un 70% en tiros de dos. Una pregunta más. Sí, Robert, ¿los tiros libres se pueden entrenar? ¿Ha ido prácticamente la incantadora, el doble con su otro? Los tiros libres yo creo que es una cuestión de mentalización, ¿no? Creo que es algo que se tiene que trabajar de rutinas y hay que trabajar en función de tus rutinas y estar centrado a la hora de ir a la línea, bajar las pulsaciones y tirarlas. Y después, claro, cuando hay tanto uso de manos y no eres capaz de adaptarte a ese uso de manos, el rival va más a la línea. Y hay que saber adaptarse al criterio arbitral porque son seres humanos y cada vez tienen un criterio distinto. Y yo creo que hoy ha sido un criterio en el que no hemos sido capaces de entenderlo. Y no es que han pitado mal o mejor o peor, no es que nosotros no hemos entendido el criterio. Y así se ha hecho ver, para mí ha sido desastroso. Nada, no ha habido nada. Para mí esto ha sido desastroso. Pero nosotros también tenemos jugadores experimentados que tienen que saber entender el criterio. O sea, el rival hoy ha sido mejor. Se ha gastado mejor a las circunstancias. No creo que le hayan ayudado en nada. Pero hay que saber entender el criterio. Y nosotros hoy no lo hemos olvidado hacer. Y creo que no nos hemos olvidado adaptar. Y de ahí radican muchos tiros libres. Y parte de nuestro juego que nos ha dado pie a esos tiros libres. Sí, creo que bastante duro es no ganar y no ganar en casa mucho más. Pero tiene que ser pierda aquello de que se ha hablado de que el multiuso es una cancha complicadísima. Lo recuperaremos. Yo creo que de los jugadores que hay aquí, pocos saben lo que es el multiuso. Pocos. Hoy han visto cosas del multiuso. Y se lo haremos ver. Y el multiuso lo que quiere es ver a Julen salir volando por ahí con la rodilla destrozada. Eso es lo que quiere ver el multiuso. Si el multiuso no quiere ver a un jugador dando 5, 6, 7 votos y perdiendo el balón. El multiuso quiere ver a gente que se tire por los suelos. A gente que trabaje, a gente que curre. Y de verdad este equipo no hace ni la cuarta parte de lo que hace en el día a día. De verdad os lo aseguro. No tiene nada que ver lo que hacemos en un partido con lo que hacemos en los entrenamientos. Y eso tiene que ver. Tenemos que hacérselo ver. Y es nuestro trabajo. Y hay que ir a muerte con ellos porque son buenos chavales, son buenos currantes y tienen que entenderlo y tienen que encontrar. Tenemos que hacerle que encontrar el camino. Roberto, ¿es la primera vez desde que empezó la temporada que te veo tan autocrítico? Sí, pero no es la primera vez que soy autocrítico. Sí, es verdad esta temporada. Porque yo creo que esto nunca... O sea, yo de verdad no creo que en el deporte profesional, o por lo menos a mi manera de ver, cuando tienes un grupo de mentalidades, ¿no? De personitas ahí en su cabeza, ¿no? de un grupo de 11 jugadores, un grupo de... un cuerpo técnico, un grupo tal, señalar a... señalar a... fulanito, meganito, porque no ha hecho esto, o ha hecho lo otro, creo que es un error. Creo que... creo que lo más importante es saber detectar lo que estás haciendo mal. Y yo creo que en algunas decisiones hoy no... creo que tengo que cambiar. Pero ya no porque salgan más, sino porque tenemos que buscar otra cosa. A lo largo de las temporadas tú vas en una línea, vas en una línea, tienes un plan y lo vas gestionando. Y hay veces que ese plan se desgasta. Y se desgasta y tienes que pasar al siguiente plan, que cuando tú haces tu plantilla y consigues los miembros que tienes, no solo hay un plan porque entonces estás perdido. Entonces por eso soy autocrítico, pero... creo que es un partido perdido por todos. Porque creo que no puedo señalar a un único jugador. Es que no sería yo tampoco, o sea... Porque creo que todos somos conscientes de los errores que hemos cometido hoy. Y ya estamos trabajando al acabar el partido. Y hago facil de ello en mejorarlo. ¿Tienes algún tipo de miedo de que se apodere del equipo una especie de síndrome de no ganar en casa? No, no, no. No porque si de algo estoy seguro es de mi casa. Si de algo estoy seguro es de Cáceres. Y si de algo estoy seguro es de mi club y de mi afición. y entonces sé que con mi seguridad al respecto con la gente empujándonos ellos lo van a entender. Y yo tengo que hacerles ver eso. Tengo que hacerles ver lo que es el multiuso de verdad. Y lo tienen que ver. Pero sí, la autocrítica es buena. El miedo no soy una persona miedosa ante un deporte. Sí que me estoy preocupado, claro que estoy preocupado. Y lo tenemos que conseguir. Tenemos que hacer remover a ellos. La liga lo bueno o lo malo que tiene la liga es que ganas un partido y estás a un puesto de playoff. O sea que a ver que eso es bueno pues que no es nada es algo efímero ¿no? Pero me preocupa más todo lo que os he comentado hoy ¿no? Y miedo a que perdamos esa fortaleza del multiuso. No tengo miedo pero sí que creo que debemos hacer algún cambio para que vuelva a ser lo que es. Porque no es lo que era es lo que es el multiuso. Y hoy ha habido muchos momentos que lo han demostrado. ¿Cómo se entiende el calendario en los próximos tres partidos? Sí, sí. La verdad es que yo creo que es que son 17 partidos que ahora vamos a dos canchas muy difíciles. El que no conozca la cancha de Albacete que se meta en Google y la vea es una cancha muy complicada. Orense es una cancha muy complicada y vamos todos con muchas necesidades. sinceramente creo que son más necesidades de encontrar el camino que de sumar una que también que también por supuesto pero yo decía si vamos pensando tenemos que ganar a Cantabria Albacete y Orense que son los que han ascendido y los otros bueno a ver qué pasa. yo espero ganar a Burgos y espero ganar a estudiantes en casa espero que espero que todo el mundo tenga esa mentalidad porque si tienes mentalidad ganadora ganarás si tienes mentalidad que dudas tu habitativa perderás seguro y yo no he tenido en mi vida la mentalidad perdida nunca y tengo que intentar hacerse lo mismo. Es que Cáceres quiere baloncesto Petty negros unidos son Cáceres Petty negros unidos son Cáceres Petty negros unidos